Hola, 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 hola Muy buenas las tengan todos ustedes Que el abuelo de Warrobot siempre las tiene muy bien, eh Así es, chamacos, indiscutiblemente Bueno, chamacos, pues después de haber hecho la tarea del día de hoy De las triple skills Pues, ya saben, eh Volveremos al modo maricón Ya vieron que rápido hice mi tarea en el anterior video La hice rápido, muchachos, en una sola batalla hice mis triple skills, cinco triple skills Y estamos aquí en Liga de Oro 2 con 1967 copas ¿Verdad, chiquillos? Según San Lucas hay que bajar eso Esas 67 copas Vamos a tenerlas que bajar Vamos a tener que bajar esas copitas Así es de que, sin más ni más, vámonos a la batalla Ya saben, chicos La consigna es No matarás ¿Verdad? Harás dañito Y Bajaremos de copitas Hay que bajar esas 69 copitas Para llegarle a la Liga de Oro 3 ¿Está bueno? Buenísimo, ¿verdad, chamacos? Bueno, vamos a sacar ese chamacón En primer lugar Estamos acá en la orillita Nos damos una elevadita Y a Bárbaro A ver, le damos una bajada de calzones a este Pobre chamaco Pobre chamaco Pobre chamaco Pobre chamaco ¡Ay, hijo de toda mi Chamaca gorda, 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 gorda Se me pasó la mano, chamacos No, no, yo quiero No, acá me prende el lugar No, no, no Sexto lugar Queremos estar en sexto lugar Preciosísimamente Nos damos por aquí Nos damos una elevada Le damos una bajada de calzones a ese Ahora Aquel De lo más que se pueda de bajar chones ¿Verdad, chamacos? Y nos estamos acá bien chocotorros Ay, 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 ay Bueno Eh, los gallos de la orillita yala Me quieren perjudicar, eh A ver, a ver, a ver Este Ese de él La mochila azul No, no le hicimos nada A ver acá Entonces por aquí A ver si le bajamos chones a ese Si se lo estamos bajando Y ya mejor bájate, chamaco Porque ¡Oh, maldita sea! ¡Cómo kill! ¡Ah, qué desgraciados! Tan Tan Pues tan ¿Cómo se dice? Pues tan débiles No, 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 no No les dieron chocoflana a esos Me lleva la fregada No, 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 no A ver una bajada de calzones Este que anda muy sanote A ver Hasta ahí O le damos otro lleguecito Pero pégale Yo creo que hasta ahí nomás, ¿sí? Porque si no Pues Uy Todavía no puedo cambiar Digo De robot ¡Ah, qué caray es Estos chicos! Andan muy desnutriditos Dios santo ¡Wow! Ya me aventaron ahí una cosa Muy esplendorosa Y ahí viene ese muy feroz conmigo ¡Ay, hay que bajarle los chonitos! Sí, le bajamos los chones Le bajamos los chones Le bajamos los chones Y nos vamos Porque es una abuelita Y nos vamos Porque nos queremos ir Eh, no porque le pegamos Diego Queremos estar en sexto lugar Estamos corruptamente bien A ver Correcto Ahora le tiramos A la bolita ¡Uy! Pero le vamos a pegar al otro ¡Ah! Sí le dimos a la bola Sí le dimos a la bola Muy bien Ya la paralizamos A la bolita Le damos una bajadita De magdalena Si podemos A ver ¡Uy! Pero no Ese no Ese no Porque está ya a punto de morir No, no La bola La bola La bola A la bola Hay que tirarle otro paralizador Sí Le pegamos ahí Al paralizador Y le tiramos ahora sí Para darle una bajadita De magdalenos Andele A la bolita ¡Ya, ya, ya! No tiro Ya no le tiro Ya no le tiro Porque no va a morir Perfecto Ese ya Ahora Nos estamos aquí Le voy a hacer señales De compadras Guaestre No porque le tenga miedo No por eso Yo no quiero matarte Chamaco Así es de que Así es de que Tú y yo somos chompas Eres el número 6 Correcto Bien Entonces Vente para acá Vente para acá Cuídate Cuídate Chamaco Porque aquí vienen Unos chicos A ver Esos vienen de compadres Esos vienen de compadres Sí, sí Vienen de compadres Tú le das Tú le das Tú les pegas A ver Aquí le bajamos La velocidad A ese A ver, a ver ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Es mi compadre? ¿Es mi compadrito? ¿Es mi compadrito? Le damos Le damos A ese A ese le damos Bien Tendidos Como bandidos Ahora a ese le damos Lo paralizamos Ahí bien paralizadito Tírale lo que se haga paralizado Compadre Ahora le damos A la Cosa Oye, oye Tido compadre Tido compadre No te quiero dar a ti Oye, oye Ya lo supe ¿Quién es quién? Ay, es el vente Ibalacrán este A ver Ticho Ibalacráncito Toma, toma, toma A ver, a ver, a ver Y te anules Que te venga Ay Ay, ay, ay Eso se me sacó Los hicos muchachos Se me resecó el hocico Bien feo Bueno, vamos a sacar ahora este Pero seguimos al sexto lugar Correcto El número 6 Acuérdense que ese es Mi compadre El 5 Ahí está el 6 A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver La bola esa Sigue causando Estragos Ay A ver Lo malo que Entra esa bola Está ahí Mi compadre Ay A ver A ver A ver A ver Lo guardamos A mi compadre Vamos a guardarnos Y Le damos a ese Una llegadita A la bola Otra llegadita A la bola Le crece El 6 Otra llegadita A la bola Pinche bola Resistente Ay Ojeras de perro Y allá No me compadre Entre esa bola Ay 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 Tengo que ayudar Ay Ya se echaron A mi compadre O sea Lo le dieron Huascatlaca A mi compadre Bien 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 Allá está Mi compadre A ver Ese cabijo Volador Hay que darle Al volador Hay que darle Al volador A ver Chinche volador Una bajada De calzoncito No te va a caer Nada malo A ver Hasta ahí Nomás Hasta ahí Nomás Ahora vamos Por acá Puedo cambiar Ya de robot Puedo cambiar De robot Vámonos Ay 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 Ese es Ese no es Mi compadre Ese no es Mi compadre ¿Dónde está Mi compadre? No lo voy a ver Aquí está Mi compadre Vámonos por acá Si andan los güeros Tengo que ayudar A mi compadre Ya se echó a ese Mi compadre Ahorita voy a ayudar A mi compadre A ver Hay que ayudar A mi compadre A ver si no sabe Como que me Desconoce mi compadre A ver A ver tú 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 A ver tú A ver Hasta ahí nomás O que tú Tú ya estás a morir Chingado Sí Velo mate Ah Qué coraje Vé Le puedo Seguir Le voy a checar De la pelotita Le damos Ahora a ese A ver A ver Vamos Ahora a ese Canijo A ver Le damos Le damos Le damos Esperemos Que no le debo Lástima Cuidado A ese nomás ¿Verdad? Lo vamos a dejar Sin calzoncitos Nomás A ver A ver A ver A ver Aumentamos La potencia De disparo Ahí está No bueno Le damos A vosotros Llegadita Hasta ahí nomás A ver Tú eres Tú eres El 6 Correcto Bien Chama Mira Vamos a seguir Le dando a ese Que es el único Que nos queda A ver Compadre Chígalo Oh maldito Cero Chiquello Oh Ah que coraje Dejen ver Si hay luego De cambiar De nuevo Antes de que otra cosa Suceda A ver Me destruyo Sigo en sexto lugar Y vamos Y vamos Por este Fulano Oh No 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 A ver Toma, 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 nos vemos invisibles, y, jajaja, ahora sí, pinche pelotita, ya viste, es que, con el canijo, loquichín, loquichín, no la vas a hacer, a ver, ese quién es, mi compadre, sí, sí, es mi compadre, bueno, vámonos, ya salió otro fulano, eh, estaba reservándose para el gran final, a ver, vamos a ver esa pinche pelota, saca toda la pelota, anda atrás de mi compadre, he hecho la chingada, a ver, boleda, 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 tú quién eres, ay, güey, tú eres un, eh, tú eres, tú eres el extraño, no, tú no eres, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, el luchador es el, el extraño, a ver, tú no eres mi compadre, tú eres el cinco, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cuarto lugar, bueno, vamos a recibir poquitas copas, así está la cosa, chamacos, mmm, eso de hacer compadres, pues lo compromete a uno a veces en la jugada, ¿verdad, chamacos? bueno, guardamos seis copitas, nada más, pero la cosa es, no queremos copas, no queremos copas, a ver, a ver, a ver, a ver, ya mejor no me voy a hacer compadres, porque me comprometo, me comprometo, total, pues que me hubieran matado y listo, pero es medio ridículo que un fulano que está a punto de morir, mate a uno que tiene toda la vida, ¿verdad? por eso me los hago compadres, ¿verdad? pero luego me comprometo a la jugadilla, bueno, pues vámonos con el loquiquín, porque vamos a salir aquí a medias, si fuera a subir un extremo, bueno, le habría agarrado otro, bueno, todos estamos, estamos, ¿de acuerdo? vamos a sacar gorditos luego, luego, a ver, simpaticamente gorditos, a ver, a ver, a ver, ¿tú qué? ¿tú quién eres? eres una cosa resplendorosa, ¿verdad? tifoncito, a ver, toma, 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 hasta ahí nomás, porque me está chingando muy feo, deja ir a recuperar vidas, y luego vuelvo por ti, ¿está bien? correcto, ahora, ya está andando huasca, claca, vámonos por acá, a ver, aquel que anda haciendo allá, muy, muy aislado del mundo, anda muy aislado el chamaco ese, no, 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 a ver, andando en la carretera, yo hice un didi, ten la seguridad que se trata de mí, Y si no te pones listo Te voy a comer Ay, miren, aquí está una Chinche pelotita escondida Este desgraciado también anda Bajando de calzones Ahí donde lo ven Anda bajando de calzoncitos Digo, bajando de liga, eh Porque, pues, qué casualidad Que está acá muy, muy escondidito Y corre caminos El payaso te va a comer Corre caminos Te voy a ayudar a tu propósito, eh Hasta ahí nomás, hasta ahí, maldita sea Lo maté, lo maté Bueno, pues no le hagas Entonces, viendo las circunstancias Vamos a jugarlo el juego normalito, eh No vamos a estar en modo maricón No, 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 no Vamos a jugarlo normal, chamacos Al cabo, ya vieron en qué liga estoy ¿Verdad? Para bajar de copitas, pues ya Después, en el otro juego que sigue Pero por lo pronto, ahorita vamos a Pues Vamos a ver qué hacemos aquí A ver ¿Ese qué es? No, pues es un pimpollito ¿Verdad? Es un pimpollito chiquito Bonito y hocicón A ver Ay, es un caballerito de Camelo Ay, es un caballerito ¿Cómo no? A huevo ¿Cómo no? No voy a ser compadres Ahora A ver, vámonos Ay, quería ser mi compadre No, pero ya le vi a la vieja Y está re fea Entonces Pues no, no Así un compadre con vieja fea No me convence Porque me asusta Después la comadre No me le puedo arrimar cariñosamente Porque está re fea A ver, vamos a ver qué es esto Tururú, tururú Si andando en la carretera Oyes un bit bit De la seguridad Que se trata de mí Y si tú te atarugas Te voy a comer Porque el tonto coyote Te va a comer Rey, corre caminos Ay, que voy yo Ay, mira Ese se quiere morir también Se puso agresivo conmigo No sabe con quién se mete Lo ven a uno chiquitín Y me dicen No, pues yo me lo jambo No, 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 no A ver Y yo andando en la carretera Y oyes un bit bit Ya se lo echaron A ver Ten la seguridad Que se trata de mí Miren Ese es un eribusito Ay, qué lastimba Que no puedo hacer otro eribusito Porque los eribusitos Todavía no están en el taller Qué coraje Qué coraje Y yo tengo un hermoso eribusito Pero yo quería hacer otro A ver Ay, alguien me atacó acá por la espaldita No A ver Uy, ese ya trae ¿Qué trae? Trae titanzoche Sí, ya trae un titán Ay, chiquillo Pues cómo que traes titán O no eres titán A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, no eres un titán ¿Por qué me andas engañando? ¿Por qué me andas engañando de que eres un titán? A ver Hijo de Johnny Laboriel ¿Se fijaron? Me engañó Me engañó De que era un titán No era Era un Can Hijo que A ver, ahorita no lo vamos a ejecutar Ahorita no lo vamos a ejecutar Ahorita no lo vamos a ejecutar Cómo no Órale, a volar, papacito Javier, acá tenemos una chincharaña Ay, aquí tenemos una araña A ver, arañita cochina A ver A ver Yo te voy a dar tus chicles Ahora sí A ver, acá qué tenemos Acá tenemos Un caballero, doctor Sí, ese tenemos un Ay, es un Un Revenan Hijo de su rechinar de abuelas A ver, vamos a darle Vamos a darle Ay, yo hablo de Revenan El rebelde, da chiquillo A ver, tú qué Tú qué quieres ¿Quieres un ¿Quieres un chocolatito? Pues te lo voy a dar Toma Tú y tu escudito A ver A ver, a ver, a ver A ver, ya Te acabó el escudito, chamaco ¿Y ahora qué vas a hacer? No, cómo que no No, no, no Yo no quiero compadres Yo no quiero compadres Yo no quiero compadres Yo no quiero compadres No, 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 no Ay, ando de malas Ando bien de malas Ando bien de malas Ando pero si Llevo enojado Órale, a volar, chamaco Pues oye Qué, qué, qué Compadrasgos Viqueo la fregada A ver Le mandamos un Satellitalito ¿Qué? No, no, no Satellitalito Es un Está tempar Muchachito Ah, caray Nomás queda ese Luego, luego Cuando me están sacando Sus titanos Los babies ¿Qué carajo se da? Sí, guagua A ver Lo paralizamos Y deja que le lleguen Las balitas Ay, tararara 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 Y se fue Sin decirme adiós Oh, no Empezamos con el pinche letrero loco, eh Se fue sin decirme siquiera Adiós A ver, a ver, a ver No, no llegan las balas todavía No le hagamos al loco No le hagamos al loco A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Calculando el lago A los chayotitos Y vamos por ahí Le mandamos un Un estát en paz Y atacamos Atacamos ¿En dónde se retacó? No lo quiero saber Esto Ah Él se me pegue Yo no le puedo pegar Chamacos ¿Se fijan? No, no, no Eso es una cosa esplendorosa A ver, ahora sí Te estoy pegando Te estoy pegando Chamaco ¿Te das? ¿Te rindes? Correcto Muy bien Ay, miren Hasta allá Hasta allá salió Hasta el caso El canasto Y ay No me digan Que es un luchador Ah Qué pinche luchador No, 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 no Me caen tan gordos Los luchadores Sí ¿Saben por qué me caen gordos Los luchadores? Pues no sé por qué Pero me caen gordos Se sienten muy chingonones Así como quien dice Bien luchadores que se sienten Diablos de luchadores Ah, qué hijo del payaso Me salió payasito Bueno, pues A ver A ver, a ver Oye, luchador Allí está en paz Tranquilamente A ver, a ver Le tiraremos Al luchador Le tiraremos Ay, 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 ay Al luchador Bien luchador Todavía no se acaba la fiesta Chamaco Todavía no se acaba la fiesta Vamos a ver Vamos a ver Todavía no llegan las balas Hasta allá Uy, pues Qué pinches balitas Tan payasitas No llegan A ver No, seiscientos Un chingo de metros Ay, luchador Vas a brincar Para acá, papá Vas a brincar Si vas a brincar No, no, no Me salgas Con qué Cositas raras A ver A ver Nos protegemos Con nuestro Escudito Te tiramos Te estamos tirando Y dándote Huásca Placa Guay Tiene nave Que lo auxilia Eh Tiene nave Que lo auxilia Le da sabor Le da no sé Qué tantas cosas Le da vida No, no Se rebustece El vato Se robustece Íralo Se rebusteció Se puso Chido Y melancólico Ay Ay, ay, ay Sálvate Pescadito Maldita Ser pinche Estorbadero Que tengo en el lomo No, 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 no Cuánto pinche Tiliche Estorbosa Había de mi lomito ¿Se fijaron? Esto es como una confabulación En contra del A pobre abuelo Ja, ja, ja Chihuahua Chihuahua Bueno Pero ganamos 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 Fíjense nomás Ganamos Trece copas Es lo que no me gusta El orito Si me cae bien Pero pues De todas maneras Cuando pierdo copas Gano oro ¿Verdad, chamacos? Entonces ¿Para qué carajos Quiero ganar muchas copas? No, 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 no Ay, así es la vida De infaustolona Vamos a otra partidita Que estamos esperando Con ansias locas A ver Depende del desarrollo De como se ponga el asunto Jugamos el juego, eh Ya sea en modo así Baricón O derechamente Pero Pues 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 ¿Qué hacemos? Ay Pues nos vamos a ir En el modo maricón Luego, luego ¿Sí? Es más No vamos Bueno, sigo Porque no me llevo mi dron Lo tengo ¿Más? Pues si tengo mi dron Pues para que No lo desprecio ¿Verdad? Por aquí no hay nada Por acá tampoco No, voy a adivinar este robotito A ver si salgo donde mismo Bien Bueno, prácticamente salí donde mismo Ahora los vamos por aquí Muy socarrónicamente Ya dios Ya ve, tío Vé, tío, eh Sacó boleto, eh Sacó boleto Que no digan que Que, 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 que Que quedó sacó boleto Sí sacó boleto Para mí sacó boletote Bien Aquí nos bajamos Y nos estamos haciendo güeros Vemos para allá No vemos nada Ay, miren Ese brinca ¿Lo vieron? Brinca el renén Digo Sí, ya lo vieron ¿Verdad? Que sí brinca ese Y es un leo Echale Que, que Que agresividad del leo Se metió aquí Muy sacatonamente Y va a brincar otra vez Está esperado Ey, chiquillo Yo también Puedo brincar Mira Y te puedo Desbejujulear Ya está ahí nomás Ya está ahí nomás Chamaco Porque Luego te me vayas a morir Yo no quiero ser el culpable Yo no quiero ser el culpable Bien Vámonos por acá Bien, tranquilos Nos escondemos De pasguato ese No le escondimos No le escondimos Andele, ya le dieron huascatlaca Ahora a este Le vamos a dar una bajadita De calzones Hermosamente Hasta ahí mamás Chamaco Ahora que te den una bajadita De toda la vida Aquí Bien Espero que ya no vengas A dar la tapa Para acá, eh, chico Ja, ja, ja Ay, 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 ay Qué divertido está esto Sí, señor Bien divertido A ver, allá ¿Qué tenemos? Allá tenemos Unos caballeros Doctor A ver Una bajadita de calzones Ah, no A este A este que viene muy goloso Este viene muy goloso Bien Ay, 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 ay Todavía no acaban de matar a ese Bueno, es que el chico Ya recuperó algo de vida A ver, déjame darle Una bajadita de calzoncitos Digo, para que no ande tan bravo, ¿verdad? Porque él se puso bravo El chico Con este otro pobrecillo A ver Dos Eh, le vamos Y le damos una bajadita De calzones A este pillo Sí, sí, sí Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Ja, 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 ja Ah, diante Mijos Toma Otra pinche bajadita de calzones ¿Te parece bien? O me devuelvo Aquel pobre Ah, ya, ya, ya Le dieron huascatlaca A ver, vamos a ver Aquellos A ver, una bajadita De chonitos Se podrá Se podrá Se podrá A ver, una bajadita De chonitos Hermosos chonitos Cambiamos de robot ya Porque si no Este, podemos comprometernos Bien, feo No, no, no Bien, ya tenemos Menos dos Aquel anda muy sano Ese anda muy sano Bueno, pues vamos Bueno, aquí vamos a estar Un ratito A ver ¿Qué hacen Esos tres chamacos? ¿Cuáles son sus Intenciones locas? ¿Verdad? Ay, hay que saber Qué intenciones tienen No, nomás lanzarse A lo güero A la A la batalla Oh, pinche letrero Te lleva La cacacahuatona Bueno A ver si podemos Darle un Aparavisionito a ese No Ah, sí va Y que toda la vida Que le bajamos Nada más en la pura Metidito Ya le dieron Cañanganganga Apuesto que va a salir Acá de este lado Este vato Ey, tenía que salir ahí Ahora le mandamos Ese Cálmate en paz No, no le digo No, no le dimos Bueno Hacemos los disimulados Por aquí Ey, va para allá Va para allá Entonces le mandamos Una bajada De chorritos A ver si le pega Sí le pegó Sí le pegó Pero no le bajó Mucha vida Bueno Vámonos por este lado Bien Socarronamente A ver Esos chicos A ver Ay, no lo vieron No No, pues si Ese es un carajo Volador Ahora se le tiramos Esto Para ponerlo en paz Ándale Ándale Que ahora sí Le dieron Huacaplaca Ja, ja, ja Ay, qué Curiosos Chamacos Bien Nos vamos por aquí Nos metemos Por acá Nos entregaramos Entre los edificios Acá Este Sí Va por los pellejos De ese Ay, es un Jaoyun Ese es un Jaoyun A ver Si le podemos Poner una Paralizadita Al Jaoyun Sí, sí Sí, sí le dimos Sí le dimos Sí le dimos Al Jaoyun A ver Vamos por aquí Para poder ver A ese Jaoyun Maldito letrero este Le damos Una paralizadita Ja, 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 ja A ver Si le podemos Dar una bajadita De calzones Ay, hasta ahí No más Hijo de toda Mi Re Que de perna Y Da mis Dominus A ver Es que Pelea Eh, no Puedo usar Pelea Oye Tampoco Ya trae Ya trae Titanes De colorado De muchos Sabores Pero no es Titan También es un Nerebus Bueno Pues le damos Una pinche Bajada de calzones Hasta ahí Nos vas ¿Verdad? Hasta ahí Mamá Lo dejamos Y nos vamos Sí, nos vamos Nos vamos Nos vamos Chamaco Ah Chamacos Chamacos Siren Aquella trae Un titanzote Bien chocho Esperemos Esperemos Que no sea un luchador ¿Eh? Porque hay Los luchadores Ay, se lo Huasca Tracateó Ay, como que Bueno, ese no es Un luchador Porque si no Le hubiera brincado Aquel que es Creo que Ya trae También su Su titan Ella Trae titan Ese Pues vamos A darle Una pequeña Bajadita Al Al Artur Una bajadita Al Arturito A ver Arturito Arturito Creo que no Lo trae Mucho Ni beso Arturito Ese muchacho Bueno Hay que Revelarlo Un poquito Abajo Muchacho Porque Está muy Joder Arturito Bueno Hasta ahí No más Yo ya Yo ya No te hago Nada A ver Acá Este otro Al sol A bajadita De calzones Que es Que es Que es No bueno Vámonos Ya Vámonos Al carajo Vámonos Vámonos Al carajo Es que son Treventes Ahora Muy chidos Nosotros Acá No estamos Bien Cotojos ¿Verdad? Bien Cotojos Esperando A ver Las Las Oh Ya Lleva Más vida Este Carajo Que aquel No 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 Eso Es Mucho Mucha Ventaja Para Este Hay que Dar Una bajadita De calzoncitos Ahora Si Ya Oh Maldita Se Abre A ver Este Carajo Que chingado Sacó Aca Que chingado Que delicado Se le ha hecho Una cosa Ay Ay Aquí Los va a gustar Tantito Ahora si Activamos Esto Y Le tiramos Con odio Jarocho A ver Que carajo Sacó Que sacó Que sacó No Pues sacó Miedo Porque Pues se esconde Mucho No Pero ahora si Trae Un titán Un rato Ahora si Trae Titán Sauer Pero le vamos a dar Una pequeña Bajadita De chalinos A ver Para ver Que es También Ese Ese Si es Un Maldita Sea Ya vieron Ya vieron Ya vieron Si vieron Verdad Chamacos Nos digan Que no vieron Ese Si va Trae Mi veladote Su 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 Arthur Aguantó Todo lo que Le vente Ah Que Hijo Del Chijipotito Bueno Pero pues Tan Miedoso Porque No Y la raza Quiere Volver De ahí Mejor Mejor A ver Aquel Aquel Lo dejé Piecesito De terror A ver Este Empezamos A darle Poco a poquito Con una gotita De agua En una piedra Poco a poquito Le vamos A ir Bajando Los Tioninos A ese Canijo Arturito A ver Andale 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 No No gastes Balas Chamaco No Gastes Balas Eh Ah Chamaquitos Bueno Bueno Es este lugar Bueno Es un robotito Estamos Perfectamente Esas copas Que ganamos Hace rato Las vamos A perder Aquí Correcto Bueno 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 Miren Chamacos Ya vieron Perdí 12 copas Quedé Es este lugar Y gané 5 oros Chulada ¿No? Chulada Bueno Pues vámonos A otra Tremenda Batalla Pues ¿Para qué Quiero el primer Lugar? No 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 ¿Verdad? Claro que Gano 10 Oros Pero también Gano copas Y eso No está bien Miren Otra vez Aquí Ah Que caray Que caray Bueno Sacamos A este Chamaco Analizamos El panorama A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el edificio? Uy Ah Ya vieron Ya vieron Me están dando huascatlaca Por el lomito Porque hay un Méndigo Alacrán Pinche Cricrí Ya vieron Al pinche Cricrí Hijo De Alevosos Los alacranes Bien Alevosos Que son Los pinches Alacranes Dios Santo Ay no Ay no 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 Ay por eso Me caen bien gorditos Los alacranes Mire A ver A ver Ay 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 No vayas a matar A aquel güey Y el alacrán Está acá eh Yo creo que Este es el alacrán Si 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 Porque yo Salí de ese Pinche lado Y ahí Estaba el alacrán Cochino A ver No puedo hacer nada No El alacrán Está ahí Bien azorrillado Buscando la forma De joder gente A ver Efe Ay se le fue La vida Como mantequilla Si se vieron eso Y el alacrán Ya cayó allá Creo A ver Ojalá Hicieras tú El alacráncito Andele Carajo Andele Pillo A ver Este otro De acá ¿Dónde está el alacrán Dios mío? ¡Ay! Ya se me arrimó Se me acaba De arrimar El alacrán Niñas Ay Dios Santo A ver ¿Qué? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? Ay maldita sea Me están dando Vasca Traca ¿Y de veras? A ver Tú no Tú no Tú no A ver Tú eres el agresivo Que me está dando Huascatlaca ¿Dá? Por el pinche Lamo Toma Toma Para que se te quite Los payasitos A ver Si es cierto Que muy Mucho huevo Pinche Vato Sandrón Sí Mucho huevo ¿Dá? Mucho huevo Cabeza De perro Bueno Ese ¿Qué? ¿Es este? A ver Vamos a ver Quedamos dos Digo Quedan dos Contrincantes A ver Toma tu chocolatote Allá salió el 6 con un Kepri Según parece Es que otro acá está A punto de Chamaco ¿Qué hiciste? Ahora le puedes Sacar este boleto Te partieron el hocico ya Bueno Quedó muy jodido ese Estos de acá Están dando Huascatlaca Bien bonito Le mandamos Una paralisadita Le mandamos A ver A ver Ay Huyó a tiempo El vato Corrió a tiempo A ver A ver Ese que anda Volador Ahí No Ya le van a dar Cañanga Si Ya le van a dar Ya le dieron Cañanga Si Si A ver A aquel si le puedo Dar una paralisadita No 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 Pues Le Cayó poquito Pero no le cayó bonito A ver 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 Ese A ver Ese Ay Se hizo invisible Por el recabrón A ver Aquí ¿Qué? 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 ¿Qué pasa Aquí? Ay Es un toro Un toro Ese es un toro ¿Eh? Ya lo dieron Al torito Si Si ¿Lo vieron? Ah Pinche toro Feroz Ay 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 Mamá El toro Te El toro se me viene encima El toro se me viene encima El toro se me viene encima Ay, pinche toro loco No, 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 no Si lo vieron, ¿verdad? El toro loco Ay, 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 que bonito es que haya un toro loco A ver, a ver, ¿tú eres algún toro loco o qué onda? A ver, no, no, eso no me convence Para nada Bueno, vamos a ver A ver, vamos a ver Ah, uh, ya andó un cacahuate Ya hubo un aquil A ver Tenemos, tenemos ¿Qué es esto? Demonios Si no, todavía se hace invisible el hijo de la Y se larga No, pues ahora vamos a darles bien chido Ya me hicieron enojar ¿Pues qué se creen estos pedazos de mijos de apres? A ver Pedazos de mijos de apres No, niños Ustedes están en párvulos, ¿sí? Están en párvulitos Chabacos Ahí viene el mérdigo toro loco Otra vez el toro loco, el toro loco, el toro loco El toro, el toro, el toro loco 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 Ay, 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 es un Demeter. No, 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 me va a hacer cagado de Demeter. No puede ser. Bueno, ahora ya está pinche Toroloco. Ay, 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 ay. Se pusieron sangrones los Torolocos. A ver, a ver, a ver, a ver, el Toroloco, el Toroloco, el Toroloco, es lo que me importa. Ahí está el Toroloco, ya listo. Listo para la cena. A ver, vamos a tomar aire por este lado. Vamos a tomar aire. Vamos a tomar aire. Pero pues agarramos del lugar para tomar aire. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el bienestado de Huascatlaca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, amorcito, querido, ya te traigo asadito. Ya te traigo asadito, ya se te acabó tu sabor. A ver, perfecto. Ahora, ay, es ese pinche aquí. Y, a ver, nos protegemos. Y le damos, le damos, le damos. Ah, ya salió acá un payaso. A ver, ese es también un Demetrio que es lo como araña. Como no sé qué son las... Ah, ya los vieron ya. Sí, sí los vieron, ¿no? Ustedes los vieron y eso cae gordo. No, 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 no A mí no me anden con cosas Ya me hicieron enojar Y ya saben que cuando yo me encabrono No, no, no Soy una cosa bien seria Ah, miren, ahí tenemos Una cosita Una cosita que se hace invisible Nos escondemos Mariconamente Lo esperamos a que baje ¿Verdad? Y le damos ese orbital Y no creo que aguante más Toma, pinche cauyun Toma, te lo dije Te lo dije Ahora vámonos por acá Porque acá tenemos un caballero A ver Tenemos un caballerito Que ya está a punto de fenecer Sí Y a ver No, 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 no Andes aventando chingaderas, baby No tires cosas A ver A ver A ver, a ver, a ver Mío, mío, mío Ese chico El mío Mío, mío, mío Ese otro También Mío Nada más Ese chico El mío Mío, mío, mío Maldito letrer... Se me viene un gallito Oh, maldito letrerito Hijo del cebollín Tienes que agarro mal el pelejo No Yo soy el brutus Ay, miren, acá viene un chico Ay, miren acá viene un chico Dos, haciéndole al... Ay, ya lo vieron Se hace invisible No, pues esa invisible Está buena como para mi Loki ¿Verdad, muchachos? Bien Ahora vamos Porque ya bajó el invisible No, pero está muy lejos Ay, me tiró Me tiró No sé qué me tiró Me tiró Me tiró Me tiró Me tiró Le damos Le damos Una dirección A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aguantará mi... ¿Qué, Pri? Que me están dando Los dos Bascatlacas ¿Ya vieron? A ver, ahora voy a sacar a mi Yo también a mi Ay, pero ¿por qué siempre sale uno En caso de cabrón? Pero bueno Por una parte está bien Ay, ya se acabó el juego Y, 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 ven Ah, qué hijos Del chipotito duro ¿Verdad? Rudos, rudos Los muchachos Bueno Ah, qué caray Otra vez ganamos Trece copas de cebollín Oro y diez horitos Bueno Los horitos no me hacen daño Y, chamacos ¿Cuánto llevamos de juego? Cuarenta y tantos minutos ¡Híjole! Ya no va a restar a vos Este otro Porque si no va a decir ¡Ay, qué abusivo El abuelo de guardia de vos! Nos mete unos videos Encabronados Como que si yo tuviera Su tiempo de ver Tanto video Bueno Los chamacos Veanles a donde ustedes gusten Nomás No hay necesidad De tanta agresividad No, no, no ¿Verdad, chamacos? Bien Aquí nos damos Una elevada Y le damos Una pequeña bajada De calzones a ese Digo Si se dejará Porque pues no No se deja No se deja No se deja Iba, iba, iba Todo es contra el pobre abuelo No, 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 no Ah, diablos Yo nomás ven al abuelo Sobre de él Sobre de él Ah, qué pinches gordos A ver A ver A ver Yo vi a ese Muy agresivo con el abuelito A ver Mira ahí Está macizo Macizo Bien Ay, 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 ay Ahora sí me tocó bailar con las más feas Ese güey está siendo invisible Pero Sí está siendo invisible Ay, 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 ay A ver Una elevadita Y su bajadita De calzones a uno Ese cariño Que me preocupa Está muy Muy agresivo Muy agresivo Y no trae dobladoras Se digan, muchachos Hijos del Johnny Laboriel No, 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 no Eh, Iba, mira Ese es el mero, mero, dice Eso dice el chinga bocoso ese A ver Toma Allá está uno Muy tomalongas Este qué A ver A ver A ver este chiquillo Le tiramos Y le damos Porque soy atorado Maldita sea Mira nomás Que pinche sal Atorado Como pendejo Ay, no No, ese güey ya no hay que tirarle Ya está Más pa' allá Que pa' acá ¿Verdad? Bien Aquel tampoco hay que tirarle Le tiramos a ese Perfecto Está a punto de morir Aquel también Na, 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 na Nomás fue una llamarada de petate A ver A ver Aquel, a ver aquel Que es el que anda más machín Turururú Turururú Ese güey, no Pues está bien jodido Están bien A ver Aquel es el Sacatón Que está metido ahí Ja, ja, ja Ya le están dando cacahuatito Sí, 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 sí Dele Órale Se los llevó a los dos Ese Pillo Miren, ahí anda una arañita Cotorrona ¿Qué pasó? No, hermano No, no Te metas conmigo ¿Sí? Bueno Yo me voy Yo me voy ¿Para qué? Si ya estoy en un Una muy buena posición ¿Para qué me Para qué me arriesgo, eh? ¿Verdad, chiquillos? ¿Para qué nos arriesgamos? Ah, pero ¿Cómo chinga ese cabrón? Mira, de veras Que chinga y chinga Era bueno Partirle el queso Pero no No, no Se lo vamos a partir De plano, no No, 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 no No le vamos a hacer nada Que siga sintiéndose El Juan Camanei Nosotros ya la hicimos Tengo menos uno Tengo menos un robotito Turururu No, 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 no El devil me tienta, eh No me toque Satanás De que vaya a matar a aquel Déjalo en su momento De gloria A ver Turururu Ay, Leo Leo, Leo Leo, Leo Leo, Leo Leo, Leo Leo No, Leo No le vas a hacer nada a eso Ni a mí, Leo Ay, Leo Leo, Leo Leo la Biblia ¿Qué o qué? Ay, Leo No, pues déjame ayudarte De bien morir ¿Sí, Leo? Poco a poquito Aquel sacator nomás Están las caiditas Pero Igualo, Leo Leo Uy, te va a faltar un montón De De Mucho tiempo en el juego Ay, carajo Ir a poco a poquito Con paciencia Te voy bajando el chon ¿Verdad? Sí, sí Poco a poquito Con paciencia Irán, ¿no te estás curando? Desgraciado Leo Oye Pues se ve muy desvergonzado Pues como que te curas Ahora sí Ya te quedaste Como aquel estúpido Ahora vámonos Para acá Y vamos a ver La vida de cuadritos Ese güey Que sienta El verdadero terror Si 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 no le pegó Un manco No, no, no A ver ¿Dónde está? Acá, acá, acá Acá, acá Eh Le damos, le damos Le damos Le damos Le damos A la pelotita A ver Ahora qué haces Con tus dobladoras Te vas a meter en el peor ¿Verdad, chamaco? Con tus dobladoras Toma Toma Era bueno matarte a ti Te voy a dejar En una situación Tan crítica Tremendamente crítica ¿Está bien? Ah Sí me ve Ahora sí me vio Y violóme Oye Pues Ya se pasó De veriz De De verizas Twister A ver A ver Chico loco Muy chingón Cabrón A ver Tú y yo Vamos a ser compadres Eh Vamos a ver Porque ese güey Se portó muy mal A ver Vamos a chingarlo A ese Ya me hicieron compadres Ya vieron que me hicieron compadres Sí Ya vieron ¿Verdad? Correcto A ver Va a estar fácil esto Le mandamos el orbital Y yo creo que con eso tiene Bien Miren Trae un mudo Mecito también El chamaco Correcto Pero próximo tiro que le damos Ya pilló ¿Verdad? ¿Verdad? Tiene orbital Tiene chingadera Inmedia Dice güey Adiós Adiós Saca otra vez Tu Infinito A ver Saca tus infinitas Tu otra vez A A lucir A ver Saca tus infinitas Saca tus infinitas ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Dos dobladoras Yo sé Que traes Estas dobladillas No pues Están bien importantes Estas dobladillas Tillo Bueno Pues quedamos en sexto lugar Aparentemente Esperemos que Uh Estábamos en sexto lugar Y miren Caímos al dos Qué barbaridad Qué hipocresía De mi nieto Pixoni Bueno Chamacos Pues 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 Yo estuvo largo El videllito Ya tenemos 54 minutitos Bien chicos Chicuelos De las Chicuelerías Veamos 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 Acá ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Aquí En eso De la liga ¿Aumentamos mucho O quedamos igual? Eh Aparentemente Quedamos Prácticamente igual Pero si Agarramos Unas copillas Por ahí De más Como seis Por ahí Está bueno Bueno Chamacos Pues Mucho gusto En haberlos saludado Nos vemos Nos vemos Hasta el próximo Vídeo ¿Está correcto? Chao Chao Chau villages No About гар aún Un ối Gracias.